Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra palabra del día por hoy es... La palabra Quechua, en español significa curandero tradicional andino. Por ejemplo... Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!